¿Se va en el grupo? Mira Ahí va Camínate para abajo para que no vayas Para acá, allá donde están las líneas abajo ¿Aquí va? Sí, allá donde están las líneas abajo Abajo de las últimas líneas ¿Está en el grupo usted? ¿Ah? Tráeme el tubo, Naomi ¿Qué va? Tráeme el tubo blanco Naomi, tráeme el tubo blanco ¿Pone recto el teléfono que ahí no se mira? ¿Pone recto el teléfono que ahí no se mira? Ahí va Si era hubo, era una tortuga Mira que A lo que levante A lo que levante Una tortuga de jero Ah, mira Ahí viene Ahí viene Ah, mira Ahí viene ¿Qué era? ¿Está grande? ¿Será pequeño? No, está grande Yo tengo esto Está grande ¿Me las echó un ratón a el serbo? No Está grande ¿Crebo? Sí Un ratón, ¿eh? Ahí está pequeñito ¿Eh? Ahí está un pequeño Sí ¿Está pequeñito? Seis patas Una seis patas nomás ¿Me traigan bien arro? Hasta blanco, mira ¿Eh? Una seis patas Una seis patitas ¿No? Mira Una seis patitas Y algo Una seis patitas Y algo ¿No? Dale tola Sáquelo Usted es el mero Quieto, quieto Háganle esa grande Jajonda pues Ahí está, ahí está No quiero que vaya Ahí la tengo Me va a quebrar la caña Háganle el caldo Ahí está Ahí viene Unas seis patas, ¿no? Está como de ahí Ya se trabó Échamelo para acá Se trabó en el mugroso Está pesado Está pesado Está pesado Mira, pequeño Bueno, creada Está grande Y viene medio Está pesado Este hijo de la guayaba Medio trabado En el anzuelo Suéltalo ¿Para qué debo ir a la onda? Debo ir ¿Va? 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 Ahí anda Ahí anda Hoy día va Hoy día valió el chiche de cabra Venga, lo voy a acercar Yo voy a acercar Yo voy a acercar Voy a acercar Voy a acercar Voy a acercar Ah pues Porque esto ya está El lío Qué hijo de la máquina No te vayas Vamos a hablar El líder no más El tubo Mira donde Ah, ahí anda el tubo Ahí anda el tubo Es que este lo arrastró Lo arrastró Jala un poco más ¿No lo vas a jalar del líder? Porque lo va a reventar 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 ¿Y cómo lo vas a jalar? Agarre el palo Agarre el palo Ahí está Ahí está Ahí está Este tiene sus siete patas Creo yo Bien llegan sus siete patas Está como de siete Como de siete patas Sí No tengo que ir por el autem Para acá también Está como siete ¿Ya te cansó ya? Ya me cansó Está sudando Anda ya Ya salió Ya salió Está sudando Y esta ola nunca llegó abajo Y este todo No lo veo Hoy sí Pero capaz que no hay listo ¿Y para quién le manda Que venga a construcción? Este sí Creo que llega a las siete patas ¿No? Siente como Se ve grandecito Está como Siete pies creo Está como de siete Siete pies Sí Siete pies No, allí no Es que vos no me lo levantas A la hora Que yo lo voy a meter Este todo Levantamelo para acá Qué hombrecito Está peor Pero ni el de ocho Batallamos tanto Con ese animalito Está como de siete y algo No, está casi de ocho Está pequeñito Este animalito Y este hijo de la guayaba No Dele, dele, dele Jalelo Como hombre Jalelo, jalelo 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 Venga Qué gordote va Mira a ver Ahí está Rikis Ahí está Ahí está Ah, qué gordo Por fin dale otro Por fin Chulada Otro Otro de los que buscamos No otro Ni con el de ocho Batallamos Va a meter en medio Aquí en medio Aquí Adelante O allá adelante Porque está pesado Levántenos Como hombre Agachate Ahí en medio No Ahí así Más para allá Más para allá Ponete para allá Pues vamos a dejar Ir al grandotote Que salió de siete Pies, dos Está grande va Déjelo ir pues Vente Rikis Ahí te lo va a dejar ir No, lléveslo calmado Espérate Vámonos Chulé Está pesado Ya le veniste Ojo con el palo No me tan pesado Que está Ni Ni caminar Ni caminar Puede Date Rikis Mire, mire Ah, se fue Ni jaliu Mire Estaba grande Vámonos Estaba grandote Que opinas vos De ese animal Te llega